Reportan agua con olor a combustible en la Ciudad de México. ¿Qué está pasando? Desde hace días, la presencia de un extraño olor en el agua de algunas colonias de la Alcaldía Benito Juárez ha generado la preocupación de los vecinos, aunque en un inicio se descartó que estuviera contaminada el agua de la Ciudad de México y se señaló más bien como responsable la falta de limpieza en los tinacos y cisternas de los chilangos. La noche del martes 9 de abril, elementos de la Guardia Nacional resguardaron las instalaciones de un pozo ubicado en Alfonso XIII por la persistencia del olor a gasolina. Esto es lo que sabemos hasta el momento. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, descartó en primera instancia la presencia de cualquier químico en el agua, pero a pesar de esto los vecinos de Benito Juárez reportaron que algunos habitantes han tenido problemas de salud. Tras los hechos, Martí Batres, el jefe de gobierno de la ciudad, anunció la localización de un pozo con agua contaminada, el cual fue cerrado. Este sería el origen del problema. También fueron cerradas precautoriamente dos industrias que manejan diversos componentes y sustancias en la zona. Asimismo, Pemex verificó sus ductos ubicados en la zona para descartar algún problema. Para evitar mayores complicaciones, el pozo ubicado en la alcaldía Benito Juárez fue vaciado para poder ser revisado a profundidad. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo está el agua en tu colonia? Cuéntanos en los comentarios.